En horas de la tarde del martes, el servicio de imaginología del Hospital Regional del Magdalena Medio fue objeto de hurto. Así lo confirma el gerente de ese centro asistencial del segundo nivel en salud en esta zona del país, César Aldemar González. Nos sentimos muy indignados por el robo de cuatro transductores que nos sirven de una manera muy importante, muy especial para los ecógrafos, para las mamitas, para tantos pacientes que vienen a nuestra institución, población vulnerable en el mayor de los casos, y cuatro ampones, dos hombres, dos damas, dos mujeres, ingresaron al medio del hospital, se llevaron estos cuatro equipos, que no es el valor, no es el costo económico, sino la importancia para la atención de nuestros médicos y para cada uno de los pacientes de la comunidad. Dos hombres habrían ingresado a las instalaciones de Santander Medical Group y se llevaron cuatro transductores claves para el funcionamiento del ecógrafo del hospital. Así que quiero informarle por favor a los hospitales, a las IPS, a los consultorios, no hacer ningún tipo de compra de estos elementos porque fueron hurtados y ya la policía por medio de las cámaras de la institución está haciendo seguimiento a estos ladrones. Entonces para que por favor no vayamos a ser nosotros utilizados o a ser parte de un negocio fraudulento por parte de estos ampones. El hecho delictivo fue ya puesto en conocimiento de las autoridades competentes por parte de las directivas del hospital regional.